¿Cómo vamos a empezar? Acá sí, como un budín de los convencionales, en donde tenemos la manteca pomada que vamos a empezar a cremarla con el azúcar. Aprovecha acá para ponerle los sabores que quieras. Acordate que la manteca, toda la materia grasa siempre tiene esa capacidad de retener aromas y sabores. Yo justo tenía esencia de coco. Vamos a usar coco rallado. Entonces aprovecho para resaltar estos sabores y también le voy a echar un chorrito de esencia de vainilla. Con batidor eléctrica, si no tenés, con un poquito más de polenta, te agarrás un batidor de mano y vas a empezar a cremarlo hasta que la preparación esté pálida. Después le vamos a empezar a agregar los huevos de a uno. Es importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente, para que se haga un cremado mucho más parejo y para que todo el huevo tenga la capacidad de retener y de formar burbujitas de aire que después se van a ver reflejadas en la miga de este budín.